Los niños del campo, llegando al máximo nivel Me levanto temprano para ir a chambear A veces no da tiempo ni de desayunar Mi esposa me sirve, prefiero ayunar Pues con mi maría me voy a revolcar, a revolcar A revolcar, car, car Se llama María y ella es mi amor Siempre anda en la base esperando mi camión Se pone mini falda, zapatos de tacón Y en sus piernas gordas luce un pedorrón Un pedorrón, un pedorrón, ron, ron Mira esas patotas, es un amor Mira esas pechugas, es un amor Mira esas lonjotas, es un amor Escucha mi María esta canción Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno el día de hoy va a ser un video diferente Nos vamos a encontrar, nos encontramos en la comunidad de El Xotolín Como ven es una comunidad de Caltepec Es aproximadamente de Tehuacán unas 3 horas Pero bueno, hoy en el día de hoy vamos a estar en prácticas en una escuela multigrado Vamos a ver que tal nos va Y si se preguntan que es, pues no, es un saloncito En el que están todos los chicos Pues vamos a ver, espero que les guste Más adelante vamos a ver si podemos hacer un recorrido Ahí como ven ya está el salón Bueno pues ya terminamos de desayunar Vamos a ver las donades A ver que tal nos va Están enseñando los niños A ver que tal Bueno pues los que se preguntan como estamos durmiendo O como vamos a pasar la primera noche Es así como la vamos a pasar Esta es la dirección supuestamente Nuestra mesa Todo Las cosas A ver que tal nos va La primera noche También nos va No te pregúntes tanto a tú Eso es de preparatoria Tu fuiste el de la idea del tour ¿Quién fue el de la idea? ¿Por qué estás grabando? ¿Por qué estás grabando? no lo sé gracias yo no grabé porque no iban grabando yo no tuve la cosa creo que solo fueron los que queden esos son los tencholates grabé todo ay son mis maestros esos son los tencholates esos son los tencholates si, esos tengan cuidado no mano es lo que te encuentras en el camino pero es de un animal es de un perro no? pero a esos viles no los peces ay que miedo yo me voy no voy que miedo si pero eso no soy un ser no es de un ser en el muy muy afecto ans al en la ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos al segundo día. A ver qué tal nos da. Anoche estuvo muy silencioso. Ahí verán el video. Y bueno, vamos a entrar a decirle a ver qué tal. Ah, bien. Provechito. ¿Aquí se ve? A ver qué tal. Niño, sus lámparas. ¿Sus lámparas igual? Príndanlas. Bueno, el de aquí ya se apagó la luz. ¿Derechito? Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Gracias por la cena. No, no se preocupe. No se preocupe. Hasta mañana. Sí. ¿Cómo crees? Sí. 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 No puedes entonces. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Correr, bañar, comprar, hablar, manejar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, muy poco poblada, pero bueno, realmente nos atendieron muy bien. A ver qué tal nos va el día de mañana. Espero que disfruten de este video. Gracias. 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 Gracias.